Música Se abrazó, ahí se abrazó, se abrazó El día que no me quieras, me lo dices rapidito El día que no me quieras, me lo dices rapidito El día que no me quieras, me lo dices rapidito Se abrazó, ahí se abrazó, se abrazó La franqueza vale mucho y la mentira muy poco La franqueza vale mucho y la mentira muy poco Si no es un mal camino, se vuelve, se vuelve loco Se abrazó, ahí se abrazó, se abrazó Más vale mi cariñito No olvides que todo es gozo, llevas vale mi cariñito No olvides que todo es gozo, más cuando estemos bailando No olvides que todo es gozo, más cuando estemos bailando Se abrazó, ahí se abrazó, se abrazó Abrazó, ahí se abrazó, la mano ¡Gracias! 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 ¡Gracias!